Y vamos al otro ejercicio, abrir... Siempre es una de las cosas, siempre es otra de las cosas que yo le explico a los chicos. Nunca tienen que ser atolondrados de querer meter el igual, o sea, pum, lo guardo, sí, pum, ya está. Viste, porque los chicos son muy apresurados. Entonces, a veces, yo les digo, chicos, no se apresuren, lean bien los carteles, porque si no, te está diciendo, ¿quieres sobreescribir el archivo, por ejemplo? Y si el alumno no presta atención a los carteles, le pone sí, por ahí el otro trabajo estaba mejor y, lamentablemente, lo sobreescribiste. Entonces, eso a veces pasa, generalmente, cuando uno no presta atención a los carteles de las computadoras. Viste, está tan... va tan rápido todo, va a mil, y llega un momento que después, cuando quiere abrir el otro archivo, no lo encuentra, y bueno, es justamente, ¿por qué? Porque pisó el archivo, lo sobreescribió, y bueno, y después, obviamente, se quedó con un archivo incompleto y no con el completo. Siempre hay que leer los carteles antes de contestar a un sí o a un no, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver, este es fábrica de pinturas del Alba. Sí. Bueno, perfecto. Dice, referencia, debe mostrar la fecha de hoy. Me fui a fecha y puse la función igual hoy. Sí. Esto, generalmente, acá dice el número 6, pero generalmente, porque volvemos a repetir, esto está sacado de un libro. Generalmente, nosotros le estamos dando un valor en base a qué trabajo práctico es, de qué curso y demás, que eso después, obviamente, después lo vamos a poner, y vamos a identificar de qué cursos, en todos estos videos tutoriales que vamos a subir al canal de YouTube del Profesor Andam, después van a estar destacados con un nombre que realmente ahí va a identificar de qué cursos son y qué número de trabajos son referentes, ¿no? Por eso esto no es tan real, porque esto está sacado de un libro. De ahí lo vamos a ir después implementando, ¿bien? Sí. Acá tiene 12 hojas este libro. Esta es la primera y esta es la segunda. Sí. Bueno, entonces acá me dice, busca el código del producto en la hoja número 2 para encontrar la descripción. Entonces, yo, esta no estaba. Yo me voy a la hoja número 2 y en base al código le buscaba la descripción del producto. Ajá. Pregunta, ¿con qué lo buscabas? Eh, no. Bueno, a ojo, no. A ojo, pero me imaginé que tendría que haber algo. Exacto, y hay algo, hay algo. Hay una función que se llama buscar de, que es la otra función que hoy, vamos a aprender, ¿eh? Sí, porque lo leí en el libro, que había algo, pero no lo implementé. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacerlo el día de hoy. Entonces, a ver cómo funciona el buscar B. Porque vos te imaginas que el buscar B, obviamente, tiene que, en base a un código, tiene que buscar el dato. Sí. Porque si vos tenés que andar escribiendo todo un producto, o la, una, no sé, una secretaria, o una persona administrativa que trabaje, por ejemplo, en un empleado, en un comercio o demás, y que tenga que sacar un producto para saber cuánto sale, por ejemplo, no va a estar mirando acá, no va a estar mirando el código, que van a ser cientos de miles de códigos, tal vez, y va a venir y lo va a encontrar, y después va a venir acá y va a escribir acá, no tendría sentido. El sentido sería, si acá se aplica anteriormente una fórmula, y obviamente, si la persona cambia el código acá, automáticamente que caiga el producto. Es como, por ejemplo, la zapatilla, no sé, ¿qué zapatilla te gustaron? Bueno, a ver qué código, vamos a ver cuánto sale. Le pone acá el código de la zapatilla, y automáticamente lo trae acá. ¿Entendés? Por ejemplo, mirá, para que se entienda, vamos a ir elaborándola de la siguiente manera. Vamos a poner, ¿cómo hacemos para agregar una...? De paso te voy a ir tomando, a ver si te recordás. Quiero acá agregar una hojita. Una hoja, yo hago clic derecho, insertar. Bien. ¿Después? Hojar. Bien, ¿y después? Aceptar. Bien, perfecto. Ahí está. Ahí acepta. Y si yo quiero, por ejemplo, tener la hoja 3, adelante de la 4, hago ahí y ahí, perfecto. Bien, ahí, por ejemplo, vamos a ir a la dirección A1. Y ahí vamos a poner un ejercicio muy sencillo para que funcione, y después lo vamos a hacer el ejercicio real para ver si lo entendiste. Ahí, por ejemplo, pone código. Al lado pone descripción y al lado pone precio. Eso, y ahí le vamos a agrandar un poquito. No, ahí no. Ahí. Ahí. Y ahí vamos a poner precio. Bien. Y ahora vamos a poner código. Vamos a poner código 100. Código 101. Código 102. Y código 103. Algo sencillito. Vamos a poner la descripción. Vamos a poner productos de computación para variar. Teclado. Vamos a poner mouse. Vamos a poner monitor. Y vamos a poner parlantes. Muy bien. Vamos a poner el precio. Teclado 115 pesos por poner algo. Un mouse. No sé, 85. Un monitor 750. Algo ratito, ¿no? Y parlante, no sé, 200 pesos. Ahí está. Bueno, vamos a la hoja anterior, donde teóricamente tenemos que traer los datos. ¿A la 3? Ajá. Esta es la 3. No, esta es la 3. En la 3 hicimos. Bueno. Acá yo, por ejemplo, esto lo quería en la 4. Ah. Y en la 3 no quería nada. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es, y de paso explicamos, porque esto yo no te lo había explicado, David. ¿Cómo hago en el caso de que esto pase? Sacar todos los datos de acá y ponerlo en el dato donde corresponda. ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Te imaginas cómo? Pero yo lo quiero sacar, ¿eh? Está bueno copiarlo, pero yo ahora lo quiero sacar. Y lo tendría que mover. ¿Y cómo se mueve? Y no lo hace. Bueno, esto se hace así. Seleccionamos los datos. Sí. Sí. Me voy a la opción cortar. Cortar. Ah. Cortar. Sale. Van a salir de acá. Cortar. Vengo acá y marco el rango. Y si no quiero marcar el rango, puedo apretar Enter directamente. Y los datos pasan acá. Ahora salen de la hoja 3, ¿eh? Ya en la hoja 3 no está. ¿Y por qué? Porque corté. Cortaste. Y se viene para acá. ¿Y lo tendría que poner pegar? No, sí. Quiero sí. ¿También se puede? Sí, quiero sí. Sí, quiero sí. Más derecho. Pero tenés que acordar el rango. Claro, pero lo puedo marcar, ¿eh? Por ejemplo, si yo ya vengo desde acá seleccionado, vengo para acá y acá, bueno, ya pongo botón derecho y me voy a la opción donde dice pegar. Y es lo mismo. Absolutamente lo mismo. Ah, listo. Si no con el Enter ya estoy. Es lo mismo. Entonces salen de acá y vienen para acá. A diferencia de copiar. El copiar. Me va a quedar en la 3. Exacto. Pero es por lo eliminar. Claro. Pero es más trabajo. Es más trabajo. Claro. Botón derecho, llevas la opción donde dice copiar, te va a hacer el otro dato, venís acá y ahí ponés Enter, que es botón derecho pegar. Entonces ahora te quedan las dos, te queda en la hoja 3 y en la hoja 4. Claro. ¿Ves? Entonces ahora lo que hacemos acá, borramos contenido de la hoja número 3. Botón derecho y ahí vamos a borrar el contenido. Entonces nos queda en la hoja 4. Lo que queríamos. Digamos la descripción. Y acá los encabezados con los códigos para no andar escribiendo de vuelta todo. ¿Sí? Bueno, acá vamos en la cuestión. Yo por ejemplo quiero buscar un dato. Una cosa es que el dato se encuentre acá. Sí. Por ejemplo, en un lugar determinado de la hoja. Y otra cuestión es que el dato se encuentre en otro lado. ¿Sí? Por eso es una búsqueda simple. Si se realiza de acá dentro del rango. Y si es una búsqueda compuesta, ya el dato lo tengo que ir a buscar a otra hoja. Que generalmente la mayoría de los ejercicios son así. Y una pregunta. ¿Se puede sacar de un dato de un libro a otro libro? ¿También? También. Ah, límite. También. Sí se puede. Bien. En este caso supónganle que acá queremos buscar el dato que corresponda a este código. Sí. Por lo tanto, ¿cómo arranca la fórmula? Toda fórmula, ¿cómo arranca? Con el signo igual. Bueno, aplica el signo igual. Igual. La función para realizar una búsqueda se llama buscar B. B corta. O sea, buscar con B larga como empieza, pero después se le agrega una B corta al final. Acá también tengo que tener cuidado de cómo lo pongo. Si en mi núcleo, en mi llúscula. Es indiferente. Buscar B. Porque hay buscar H, buscar... Bueno, hay otro montón de buscar. Las que ya ponen más escuelas. Uno busca por rango, otro busca por columna. Y bueno, eso lo aplicamos otro día. Vamos entonces. La que nosotros vamos a aprender hoy es la buscar B. Entonces, abrimos paréntesis. ¿Yo a través de qué celda voy a buscar? ¿Cuál es la celda que me va a permitir empezar a hacer la búsqueda? ¿O a través de qué cosas busco yo un alumno, un empleado, un producto? ¿A través de qué busco siempre? De un dato. De un dato. ¿Qué dato te parece a vos que tenemos ahí para buscar? El código. Exacto. Entonces, apunto al código. Busco a través de lo que esté escrito ahí. Sí. Punto y coma. Entonces, yo ahora tendría que escribir la hoja. ¿Qué sería la hoja? En donde... Si la hoja se llama Pepe, tendría que ponerle el nombre de la hoja. Tendrías que especificar todo el rango en donde se encuentra el dato de esa hoja. Y por último, agregarle un punto y coma y una columna, que es donde se encuentra netamente el rango. Si en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3 o 4. Para simplificar todo eso, yo les he enseñado a los chicos un truquito. ¿Qué es? Me voy a la hoja donde están los datos. Selecciono todo el rango. Porque es lo que yo voy a ir escribiendo. Fíjate cómo se va escribiendo. ¿Ves que me escribió acá arriba? Me escribió el nombre de la hoja. Me escribió el rango. Y yo vuelvo ahora a la hoja de donde vine. Pero con el botón derecho con el que no se usa. Hago un clic con el derecho. Automáticamente me mantiene todo lo que yo le puse. No. Le pongo punto y coma. Y le pongo la columna en donde se encuentra el dato. Pero en este caso, en lugar de escribirla con letra, la transformo a número. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero que me aparezca acá? En la descripción. La descripción. ¿Y la descripción en qué columna está? En la B. ¿Y si yo la tengo que transformar en número? En el 2. Bien. ¿Y si sería la A? 1. ¿Y si sería en la G? 3, 6, 7. El 7. Exacto. En este caso, quiero que aparezca, ¿qué cosa? En la descripción. Entonces, ¿qué número sería? 2. Bueno, a ver, ponelo. Y ahí tendría que salir. Y cierro paréntesis. Cierra paréntesis y apretas enter. Cierra paréntesis y apretas enter. Y automáticamente te dice teclado. Teclado. Te trajo el teclado porque el teclado corresponde al código 100. Te fijás en la hoja y el código 100 es de teclado. Fíjate ahora una cosita. Si vos acá cambias el código, ponle 101. Borras el código directamente y le escribís el 101. ¿Qué es el 101? El que seguía creo que era en el mouse. Era en el mouse. Te cambió el mouse. ¿Y si pones 115? No pusimos nada. Perdón, perdón. 113. 113 era el... Lo tomo igual como parlante porque era el último. Parlante. Parlante. ¿Y 102, dices ahí? ¿102? Era el monitor. Igual para... Ay, monitor, ¿ves? Y generalmente para que no pase lo que nos pasó ahí, hay otras referencias que, bueno, eso más adelante vamos a explicar netamente si ponemos un código que no es válido que no escriba nada, ¿no? Obviamente porque si escribo algo que no corresponde no tendría porque habré puesto el producto. Pero eso ya lo vamos a ir implementando en otras fórmulas. Acá lo importante de esto es que sepamos nosotros justamente cómo funciona el buscar B. El buscar B funciona de esta manera. Se pone un igual, se pone la función que es buscar B, se pone la referencia a través de la cual yo voy a buscar, que en este caso es el código, se especifica la hoja donde voy a buscar, juntamente el rango que voy a buscar y por último la columna. De esa manera quedaría la función plenamente aplicada. No, no.